Nos hacemos de San Juan Cruz. Señor Dios, te damos gracias por estos alimentos, por las manos que lo prepararon. Te damos gracias también por tener trabajo y porque este trabajo nos permite servir a la comunidad. Te pedimos que nos acompañes en el camino para que cada uno de nosotros pueda dar lo mejor de sí. Bueno, para... al servicio de los demás. Hacemos un gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.